Bien, Bray, ojo que él es más largo, manejá un poquito más el jab. No hace falta que entré, no hace falta que entré con el jab. Estirálo más, ¿ve? Estirálo más, vas a ver que cuando viene lo recibe con la derecha. Eso, ¿ve? Un minuto y medio, chico, termino. Atrás de la oreja, Rocco. No tirás los guantes. Ahí, ahí entró, ¿eh? Que no te agarres, pegá con la otra mano. Ahí nomás, suelto, suelto, no la hago tan larga. Salí de ahí, Rocco, fuerte. Dale, Guille, dale. Un minuto.